Seguimos con el caso al escano porque el ministro del interior, Carlos Morán, respondió a la carta enviada por el parlamentario en la que solicitaba el retorno de los dos agentes de la policía encargados de su seguridad. El titulado del interior incisió en que el personal del escano, Ancieta, fue relevado y descartó que los ex miembros de seguridad del congresista hayan manipulado su celular, tal como afirmó el legislador de Acción Popular en una primera versión. Además, acá ha sido el personal policial ha cumplido su deber y en algún momento tuvo resguardado el teléfono, pero que hayan utilizado, hayan manipulado el celular del señor, el congresista del escano, está descartado.